Para los que acaban de conectarse, comunicarles que la sesión estará siendo grabada con el fin de colocarla en las redes sociales del InfoGov y que esté disponible en los próximos días para que más representantes cooperativistas puedan informarse acerca del proyecto. Ya vamos a dar inicio a la actividad. Buenos días. En nombre del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y de la Confederación Alemana de Cooperativas de GRV Oficina Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida. Bueno, agradecemos su asistencia en esta sesión informativa en la cual les estaremos presentando en qué consiste el proyecto Herramienta ODS-COP y cómo su cooperativa podrá ser parte. El proyecto Herramienta ODS-COP es implementado en Costa Rica por medio de una alianza que el InfoCOP y la DGRV tienen bajo un convenio marco de cooperación. Este proyecto tiene como fin principal visibilizar el aporte del sector cooperativo en la constitución de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, me presento. Mi nombre es Jennifer Soto Acosta, soy asesora de proyectos de la DGRV Oficina Costa Rica y les estaré acompañando como moderadora de esta sesión y también estaré exponiéndoles algunos de los puntos más relevantes que queremos compartir con ustedes para que conozcan en detalle este proyecto. La siguiente. Bueno, para quienes no conocen de la DGRV, que son sus siglas en alemán y el nombre en español es Confederación Alemana de Cooperativas, Somos una organización cúpula de tercer grado del sector cooperativo de Alemania y entre las funciones que tenemos está el de apoyar diversas actividades y desarrollar proyectos para el fortalecimiento del sector cooperativo y esto lo ejecutamos con fondos de cooperación internacional del gobierno alemán. La DGRV cuenta con varias oficinas en América Latina, estando una aquí en Costa Rica, las otras están en México, Paraguay, Ecuador y Brasil y desde ahí atendemos otros países de América Latina. Aquí en Costa Rica específicamente trabajamos en alianza con el Infocop y también en la zona norte trabajamos con Urcozón con un proyecto que tenemos allá en la zona norte que se llama proyecto de redes empresariales cooperativas. Bueno, para empezar, les presento los temas de agenda que estaremos desarrollando durante esta próxima hora. Vamos a tener una bienvenida por parte del Infocop. Pasaremos a dar también respuesta a una pregunta de cuál es ese llamado al sector cooperativo a reportar la contribución a los ODS. También les compartiremos en qué consiste la herramienta informática que hemos llamado ODS-COP. Seguido les informaremos de los requisitos y los lineamientos que esperamos las cooperativas cumplan para el uso efectivo de la herramienta. Y como último punto les comentaremos cuáles son esos siguientes pasos para que la cooperativa ya aplique y sea parte del proyecto. Bueno, ante esto les doy entonces la palabra a la señora Lisette Guzmán-Sandy. Ella es la subdirectora ejecutiva AI del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Muchas gracias, buenos días, bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta actividad. Para el Infocop es un honor tenerlos a todos por acá, ¿verdad? Tenemos cooperativas de toda índole y para nosotros eso es muy satisfactorio ver la respuesta que ha tenido el sector cooperativo a este proyecto. La DGRV y el Infocop han tenido una alianza estratégica desde hace más de 10 años con diferentes herramientas que hemos aplicado en el sector cooperativo. Herramientas de alerta temprana, supervisión de toda la parte, las cooperativas sobre todo del sector de ahorro y crédito que no han estado con su jefe. Ha sido un proyecto muy interesante que a través de los años nos ha permitido poder mejorar los sistemas de control de las cooperativas y hacerlas aún más eficientes. Esta herramienta de la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es la excepción. Esto también se ha llevado a través de nuestro convenio de cooperación y la idea es medir el impacto que tienen las cooperativas en la constitución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabemos que las cooperativas, por su esencia, son organizaciones que siempre están vinculadas al desarrollo integral de sus asociados y de las comunidades. Sin embargo, a veces no tenemos las herramientas para medir exactamente cuál es nuestro impacto y tampoco a veces no divulgamos tanto lo que hacemos. Entonces, la idea es tener una herramienta que nos pueda ver el impacto que tenemos cada una de las organizaciones cooperativas en los objetivos que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas. Y además, puede visibilizar la contribución que realiza el movimiento cooperativo a través de Costa Rica como tal. Sabemos que los ODS son medidos con los aportes país por medio de la ONU. En este caso, Costa Rica es Mideplan. No teníamos a la fecha una herramienta que nos diga cuál es el aporte específico del movimiento cooperativo en esta contribución que sabemos que es bastante significativo. Y la idea es, pues, ya tenerlo comprobado y que podamos divulgar todas aquellas cosas que hacemos. Así que los invito a realmente postularse, aprovechar la herramienta que nos va a servir de divulgación, de ver todo lo que hace el movimiento cooperativo, pero también a nivel de su organización y para divulgarlo con sus asociados, ver el impacto que tienen más allá de los servicios que brinda cada una de las cooperativas. Así que muchísimas gracias. Espero que esta sea muy provechosa para todos y esperamos recibir las postulaciones de casi que todas las cooperativas que están aquí. Y Jennifer les va a ir comentando que este año estamos arrancando, pero la herramienta va a seguir funcionando los años que vienen. Entonces, podemos ir mejorando y la idea es que cuando la usen en esas cooperativas, también podamos ir mejorando la herramienta y acondicionándola a cada una de las organizaciones. Así que muchas gracias a todos y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Lisset. El siguiente. Bueno, tenemos un video que el Infococo compartió con nosotros durante el evento del 50 aniversario y vimos muy, muy propicio que quedara como parte de esta sesión informativa de hoy porque refuerza el aporte de las cooperativas ante los objetivos de desarrollo sostenible. Les compartimos aquí el video. Un movimiento enfocado en la solidaridad, donde los ideales de empleo y producción están regidos por el servicio, por encima del lucro. Grupos de personas dispuestos a desarrollar un pueblo, una provincia, un país, democratizando y distribuyendo la riqueza. En donde el trabajo conjunto y el apoyo mutuo son a base de empresas exitosas. El cooperativismo es el sector productivo que por casi ocho décadas ha contribuido al desarrollo y la generación de política pública en el país. Aportes de las cooperativas al desarrollo y política pública en Costa Rica. Cooperando, somos encadenamientos productivos. En 1943, un grupo de trabajadores buscaron mejorar los precios en la producción e industrialización del café y la caña de azúcar. Además, ante las necesidades actuales se han esforzado por ofrecer internet a la mayoría de sus asociados. Fue así como en 2020, para minimizar el efecto de la pandemia, estas cooperativas llevaron el servicio a 17 zonas rurales de difícil acceso. Su contribución en cada una de sus zonas de influencia va más allá de los servicios. Su participación en las comunidades se ha reflejado en infraestructura, caminos, fuentes de empleo, becas de estudio, vías de comunicación y preservación de la naturaleza. Copeagri RL es otro ejemplo de desarrollo y diversificación productiva, con beneficio, ingenio, supermercados, estación de servicio, ferreterías, cafetería, bienes raíces y tienda de convenios. Su labor económica y social ha traspasado Pérez Celedón y hoy son una empresa vital para la zona sur del país. El tamaño de una cooperativa no solo se reteja en su número de asociados, sino en su oferta de servicios y apoyo social. Copeagri RL en Sarcero, hoy además de su producción de lácteos, tiene supermercado, ferretería, centro de producción orgánica, almacén de suministros y facilidad de crédito para sus asociados. Cooperando, somos inclusión. La política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar, contribuir en ella y beneficiarse en este proceso, es un claro comportamiento de las empresas cooperativas. También tenemos a Coser Maquilar RL, un consorcio que agrupa a varias cooperativas, en su mayoría integradas por mujeres, quienes ofrecen servicios de maquila y dentro de sus clientes se encuentra la caja costarricense del seguro social. Según estudios realizados por la Universidad de Costa Rica, en nuestro país un 55% de las personas con discapacidad afirman tener pocas oportunidades, principalmente para obtener un empleo. Con la convicción de apoyar este sector de la población, nació Coposoperación RL. Esta cooperativa es considerada la empresa más inclusiva del país y ha sido galardonada tanto dentro como fuera de Costa Rica. Cooperando, somos vanguardia empresarial. Coopesa RL es la única cooperativa autogestionaria a nivel mundial dedicada al mantenimiento y reparación de aviones. Hoy es una empresa líder con certificación internacional y entre sus clientes se encuentran las compañías aéreas más grandes de Latinoamérica. La cooperativa de ahorrocrédito más grande de Centroamérica y entre las cinco primeras de Latinoamérica, Coopenae RL, posee productos financieros en constante crecimiento y sobresalen sus proyectos en responsabilidad social, donde se involucra el medio ambiente, la calidad de vida y el apoyo permanente al crecimiento personal a través de programas de becas. Cooperando, somos calidad de servicios. La caja costarricense del seguro social otorga las mejores calificaciones en servicio y atención a las cooperativas de salud. Estas cooperativas, por medio de la tercerización de servicios, ofrecen innovación y tecnología para lograr un objetivo común, mejorar la calidad de vida de las personas. Sus servicios brindados en la atención de VICE durante años han sido catalogados como excelentes y fueron plenarios en el desarrollo y consolidación del expediente único. Además, su rápida acción en tiempos de pandemia por el COVID-19 ha salvado cientos de vidas. Eje transversal del cooperativismo es la educación. En el país tenemos el ejemplo de cientos de cooperativas escolares y estudiantiles que permiten a los niños y jóvenes tener las bases del emprendedurismo y la gestión empresarial. También centros educativos cooperativos que dan una educación de calidad orientada en promover los valores y principios del modelo, y donde los idiomas y la tecnología tienen un papel relevante. Y también tenemos un centro educativo donde sus asociados son los profesores. Es el caso de COOPCEP-RL, único en el país y en Latinoamérica bajo esta modalidad. Su crecimiento ha sido exponencial en la región sur del país y la calidad de sus servicios les ha permitido entablar convenios nacionales e internacionales. Con todos estos ejemplos nos quedamos cortos. El turismo, la pesca, todos los actores involucrados en el sector agrícola industrial, grupos de profesionales dispuestos a brindar servicios de calidad, grupos indígenas comercializando productos artesanales y muchos, muchos más actores preocupados por el bienestar de sus comunidades, sus asociados y sus familiares. Si aún queda alguna duda de la contribución de las cooperativas al desarrollo del país y su rol estratégico en la economía nacional, vamos a destacar algunos datos. Distribuyen riqueza, generan aproximadamente 50.000 empleos directos y 200.000 empleos indirectos. Impulsan nuevos negocios, diversifican la economía. El 11% de ingresos complementan obra pública. Promueven responsabilidad social en las comunidades. Fortalecen la cultura del país al trabajar bajo principios y valores. Fortalecen la cultura del país. Un movimiento. Muchas gracias, Rodely. Bueno, para seguir y durante el transcurso de ese rato que vamos a estar informándoles del proyecto, si van teniendo dudas, tienen consultas, por favor anotarlas en el chat. También anotar el nombre de la cooperativa y les vamos a estar contactando para resolver sus consultas. El siguiente tema de agenda es responder a la consulta que les comentaba al principio. ¿Cuál es ese llamado del sector cooperativo a reportar la contribución a los ODS? Nos acompaña para hablar este tema la señora Florelli Quesada, quien es socia fundadora y consultora de la empresa Evoconsultoras. Evoconsultoras es la empresa de consultoría que ha estado vinculada en el desarrollo, validación y también ahora la puesta en marcha de la herramienta. Y también tienen a cargo el tema de la asistencia y capacitación a las cooperativas. Son parte del equipo del trabajo junto con el Infocop y la de Jeroa. Adelante, Florelli. Muchísimas gracias Jenny. Gracias a todos por conectarse, por estar acá. Es un gusto para nosotras compartir el día de hoy un poco de lo que ha sido este proceso para llegar a aperturar nuevos grupos de implementación de la herramienta ODS COP. ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje y nos emociona ver cada vez más cooperativas interesadas en poder incorporar la Agenda 2030 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de sus estrategias. Bueno, ahora estábamos viendo ese video tan amplio sobre todos los aportes de las cooperativas al desarrollo sostenible y podemos determinar, podemos concluir que realmente el aporte de las cooperativas al desarrollo sostenible es innegable, ¿verdad? O sea, vimos múltiples aportes en temas de distribución equitativa a la riqueza, de educación, de inclusión de todas las personas. Entonces, algunas cooperativas lo que piensan o lo que llegan a preguntarse es, bueno, entonces, ¿será que como cooperativas ya tenemos un aporte intrínseco a los ODS? Y de alguna manera pensar que ya tenemos la tarea hecha, ¿verdad? O sea, ya soy cooperativa, entonces ya puedo decir que aporto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo por el hecho de estar constituida como una cooperativa. O a veces quieren ir un poco más allá, pero se preguntan, ¿cuáles de los proyectos sociales o incluso los proyectos ambientales que tienen se pueden reportar con aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuáles no? Porque en algunas ocasiones se preguntan, bueno, esto es propio de mi operación, esto incluso es hasta un producto que yo ofrezco a mis asociados. Entonces, ¿eso lo podría reportar como una contribución o no? También escuchamos por ahí el término de una cooperativa o una organización que su estrategia esté alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y nos preguntamos, ¿qué significa estar alineado? ¿Hasta qué punto tengo que llegar? ¿Cuál es la metodología que tengo que seguir? Por supuesto, nos preguntamos también cómo medimos y reportamos la contribución. O sea, ya yo dije que estoy comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero ¿qué sigue? Para el sector cooperativo hay un llamado, al igual que para todas las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, instituciones públicas, hay un llamado a que puedan contribuir a esta Agenda 2030. Desde que se estableció en el 2015, se estableció entendiendo que no podía lograrse si no era a través del aporte de todos y a través de las aliadas. Entonces, nos pidieron a todos desde nuestras diferentes esferas, pues, que nos comprometiéramos. Y podemos entender que un primer acercamiento que hicieron las organizaciones a esto fue empezar a describir cuáles eran sus aportes. Entonces, teníamos, le voy a llamar así como listómetros, ¿verdad? En que las organizaciones empezábamos a revisar todos los aportes a los ODS. Y decíamos, ok, en el ODS 4 Educación, pues, tengo este programa. En el ODS 6 de Agua y Saneamiento, tengo este otro programa. Y así íbamos en la lista de ODS, determinando, ojalá, la mayor cantidad de contribuciones que tuviéramos. Pero resulta que el tiempo se nos está acabando, ¿verdad? Ya estamos, 2023, la agenda es al 2030. Y entonces, los organismos internacionales que lideran este tema nos han pedido a todas las organizaciones que aceleremos el paso. Y acelerar el paso significa entender que los ODS pretenden ser transformacionales, permiten hacer un cambio y repensar la forma en que estamos haciendo nuestros negocios. Entonces, que tenemos que evolucionar de estas listas en las que empezamos a describir todos nuestros aportes. Y lo que se espera de las organizaciones y, por supuesto, también de las cooperativas, es establecer compromiso. Compromiso. Compromiso sustantivo sobre los ODS. Y vean, les traigo un ejemplo muy sencillo. Tal vez en el 2015, 2016, podíamos escuchar por ahí que decíamos, ok, nosotros contribuimos al ODS 12, que es el ODS de Producción y Consumo Responsable, porque tenemos un programa de reciclaje. Y así le poníamos, tenemos un programa de reciclaje y eso pega directamente con el ODS 12 en el tema de residuos. Entonces, ahora la expectativa es que nosotros pudiéramos establecer compromisos y decir, por ejemplo, nuestro compromiso con el ODS 12 es reciclar al 2025, por ejemplo, el 80% de los residuos que se generan. Básicamente, es establecer hasta dónde podemos ir subiendo un poco nuestra barra y nosotros tomando acción de cuál va a ser nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque si todos nos quedamos solamente en contar lo que ya hacemos, vamos a seguir haciendo pues lo que veníamos haciendo y los ODS van a permanecer sin cumplirse. Exactamente en el mismo punto donde estaban el año anterior y el año tras anterior, porque solo estamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Y esto, como les digo, es un cambio de paradigma de cómo empezamos a incorporar los ODS al inicio de su publicación y lo que se está haciendo hoy en día. Para podernos dar un poco más de guía de cómo se hace este proceso, dos organizaciones muy importantes como el Global Reporting Initiative, que es una organización que se encarga de dictar normativa sobre reportes de sostenibilidad a nivel global, y el Pacto Global, que es una instancia de Naciones Unidas para las empresas, establecieron esta guía metodológica, que es una guía también en la que nos hemos basado en la construcción de la herramienta. Esta guía nos permite tener un paso a paso de cómo alinear, justamente la pregunta que nos hacíamos ahora, cómo alinear mi estrategia a los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí les voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que incluye esta guía. Lo primero que nos dice es que nosotros como organizaciones tenemos que definir cuáles son las metas prioritarias de los ODS. Vean que no solamente nos habla de los ODS, que son 17, sino que nos habla de las metas, que son 169. Es decir, tenemos que estudiar, y por eso nos pone comprender los ODS y sus metas, tenemos que estudiar cuál es el contenido de cada uno de los ODS para que podamos realizar una priorización fundamentada. Este paso de realizar la priorización fundamentada es esencial en que podamos tener un buen compromiso ante los ODS. Y ahorita les voy a detallar un poco más cómo se hace esta priorización. Pero entonces el primer paso es que como cooperativas pudiéramos identificar realmente dónde tenemos ese mayor potencial de contribución. de los 17 objetivos y de las 169 metas, cuáles son aquellos donde nuestra cooperativa y no solamente el sector como un todo, sino una cooperativa específica, puede hacer un cambio real. Sobre todo en cuáles tienen los recursos, los conocimientos, las aptitudes para poder aportar a la sociedad o al medio ambiente. En el punto 2, lo que nos piden el paso 2 es que, justo lo que les comentaba, establezcamos objetivos. No nos quedemos solo con una priorización, sino contemos un poco y definamos qué es lo que vamos a hacer. ¿A qué nos comprometemos en cada uno de esos objetivos? Si tenemos un objetivo, por ejemplo, priorizado que tiene que ver con igualdad de género, bueno, ¿cuál va a ser nuestro compromiso en relación con la igualdad de género? ¿Será que vamos a tener iniciativas para atraer más mujeres a nuestra base asociativa? ¿Será que vamos a abrir más oportunidades de crecimiento para las mujeres dentro de la planilla de la cooperativa? Si establecimos que uno de los ODS prioritarios es el 4 de educación, ¿qué nos vamos a proponer ahí? ¿Vamos a aumentar las contribuciones en becas, por ejemplo? ¿Vamos a llegar a nuevas poblaciones con programas de capacitación y formación? Entonces, en establecer los objetivos, creamos esos compromisos internos que solamente cada una de las empresas se puede establecer. O sea, no hay una guía de qué sí y qué no podría ser un compromiso, sino que de acuerdo a lo que ustedes puedan hacer, establecen estas métricas. A las cuales, como cualquier plan que esté bien establecido, requerimos ponerle indicadores y recopilar los datos para saber realmente tener una brújula de por dónde vamos. Y en el punto 3, lo que nos piden es informar e implementar el cambio. Como les decía ahora Lisset, ¿cómo podemos convertir esto en mecanismos de comunicación para nuestros asociados, para nuestros empleados, nuestras comunidades cercanas, donde les podamos informar sobre cuál está siendo nuestra contribución real con los objetivos de desarrollo sostenible? Para profundizar sobre la priorización, esta guía nos habla de que podemos hacer una priorización basada en dos criterios. Una es identificar si la cooperativa tiene impactos negativos o afectaciones sobre los ODS. Esto puede sonar así como un poco fuerte, ¿verdad? Como podríamos afectar el desarrollo sostenible si somos una cooperativa. Pero en nuestras operaciones es posible que identifiquemos algunos impactos. Algunos de ellos, por ejemplo, los más fáciles de identificar pueden ser impactos ambientales. Entonces, qué sé yo, vamos a imaginarnos que tenemos un problema o una brecha en el manejo de aguas residuales dentro de nuestra cooperativa. Entonces, puede ser que ya hemos identificado que estamos generando un problema de contaminación de aguas porque no tenemos un adecuado sistema de tratamiento de aguas. Si fuera una cooperativa que tenga una actividad industrial. Entonces, en este caso podríamos priorizar el ODS 6 de agua y saneamiento porque hemos identificado, como les decía, que tenemos ahí una brecha. Tenemos un impacto que deberíamos de mitigar o de reducir. Por otro lado, desde una visión también más positiva o más optimista, otra forma de priorizar es que estudiemos las metas a las cuales podemos contribuir a través de nuestros productos, servicios, recursos y capacidades disponibles. Y leo esto con este nivel de detalle porque no tenemos que buscar hacer cosas que no sabemos hacer. Por ejemplo, si nosotros somos una cooperativa de ahorro y crédito, podríamos tener una iniciativa de reforestación y podemos ir a sembrar árboles y decir que tenemos un aporte en el ODS 13 de ecosistemas terrestres. Pero la priorización fundamental se basa en lo que realmente sabemos hacer y nuestras capacidades, los sistemas informáticos, los conocimientos que tenemos dentro de la cooperativa que nos van a permitir hacer contribuciones más grandes. Entonces, veamos aquí un ejemplo de una organización que podría identificar un impacto negativo y priorizar el ODS 12 porque sabe que tiene un problema de contaminación porque genera residuos químicos que en este momento no está tratando adecuadamente. Aquí, como les decía, es súper importante que identifiquemos cuál es la meta específica, que en este caso sería la 12.5, que es reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclar y reutilización. Por otro lado, una cooperativa como una cooperativa de electrificación podría utilizar la segunda vertiente de priorización e identificar que en el ODS 7, específicamente en el 7.1, en la meta 7.1, que es garantizar el acceso universal a servicios energéticos, tiene una contribución importante porque a través de su modelo de negocio permite que más personas tengan acceso a energía renovable y a energía asequible. Entonces, vean cómo podemos tener dos ODS que han sido priorizados por razones distintas. Ambas son válidas y esto es una fase, como les decía, necesaria, fundamental para que después podamos avanzar en los siguientes pasos. En resumen, estos son los pasos que tenemos que ejecutar y he marcado aquí con el símbolo de los ODS cuáles son los que la herramienta ODS-COP les va a permitir acelerar. Porque la herramienta ODS-COP que les estamos presentando hoy es una herramienta para que ustedes cuando se enfrenten a estos pasos no empiecen de cero, si no puedan tener una curva de aprendizaje ya lista, que ya alguien más pasó por ustedes para crear algunas de estas fases y para que se acompañen también al transitar por estos pasos de priorización, de establecimiento de objetivos, de seleccionar indicadores y también incluso de cómo considerar las necesidades de la información de sus usuarios. Entonces, esta es la guía de cómo una cooperativa o cualquier otro tipo de organización debería integrar los ODS en su estrategia. Y la buena noticia es que con esta herramienta que la DGRV y el Infocop está facilitando para todas las cooperativas del país, vamos a poder avanzar un poco más rápido porque sabemos que nos quedan pocos años para el 2030 y tener un proceso también grupal en el que nos vamos a acompañar unos a otros y vamos a recibir asistencia técnica para poder interpretar esta guía de una forma más sencilla y más rápida. Voy a darle la palabra en este momento a Jennifer para que les cuente cuáles son las fases o los pasos que hemos transitado para llegar el día de hoy acá, para cuáles son esos caminos, esas acciones que hemos emprendido para construir esta herramienta y para que esté lista el día de hoy para ser implementada por todos ustedes. Entonces, Jenny, te doy la palabra para presentar la hoja de ruta. Muchas gracias, Florelli. Como les decía ella, ya hemos avanzado en algunos pasos y en esos pasos más significativos para permitirles a ustedes tomar la herramienta en un punto donde ya van a poder ejecutar y aplicar. Entonces, bueno, el objetivo principal desde nuestro rol como entes al servicio del sector cooperativo fue el de desarrollar una herramienta informática que sea dinámica, funcional, es muy sencilla y que sea para utilizar por todas aquellas cooperativas que tengan el interés, pero principalmente el compromiso tanto de medir, de reportar y de planificar en forma eficaz todas aquellas acciones, iniciativas, proyectos, inversiones, todo aquello que ya hoy hacen y que contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es indistintamente del sector que representen, del tamaño de la cooperativa o el grado de madurez. Esta herramienta está desarrollada para que pueda ser aplicada por cualquier tipo de cooperativa. El proyecto lo fuimos desarrollando por fases comentables que en el 2020 trabajamos en la priorización de los ODS, ese primer paso que nos comentaba Florelli, y también en el diseño de la estructura de la herramienta. Y para esto implementamos un plan piloto para validar la metodología e identificar mejoras. Para ese año, algo que adicionamos fueron indicadores específicos para el sector audio y crédito y para el sector electrificación. Para el año 2022 desarrollamos la fase 2, en la cual lo que hicimos fue revisar y actualizar los contenidos a partir precisamente de los resultados del plan piloto que hicimos en la primera fase. Aquí lo que hicimos también fue incorporar indicadores específicos para el sector agroindustrial. Entonces, como van viendo, además de los indicadores específicos para las cooperativas, hemos ido incorporando indicadores específicos para sectores. Y nuestra idea es seguir construyendo con los otros sectores cooperativos indicadores específicos para ellos, de acuerdo a la demanda que se vaya generando. Entonces, si aquí hay cooperativas específicas de otros sectores, también la herramienta está adaptada para que podamos incorporar indicadores específicos para reflejar el aporte específico que hace otros tipos de sectores. También complementamos esta fase 2 con la herramienta del plan de acción y la definición de compromisos, que para nosotros, desde el Infocop y la EGRV, es el componente más relevante y de mayor peso en la herramienta. Porque es la propuesta de pasar de esa gran lista tradicional de todas aquellas buenas acciones que Florelli nos comentaba, hacer que las cooperativas definan y comuniquen compromisos empresariales sustanciales, que pasen a planes de acción concretos para aumentar el aporte a la solución de los problemas globales. Bueno, esta fase también la complementamos con una guía para elaborar informes, porque todo proceso para que sea efectivo debe estar presente el componente de comunicación. Somos muy buenos como cooperativistas haciendo muy buenas cosas, pero sabemos que parte de nuestras debilidades es el saber comunicar y el comunicar por sí mismo. Entonces, parte también estamos complementando la herramienta con una guía para elaboración de informes y de comunicación, para reforzar nuestro componente de transparencia, rendición de cuentas y también esa generación de confianza que necesitamos siempre cultivar con nuestra base sociativa. Bueno, y la razón por la que estamos el día de hoy aquí es porque estamos en el año 2023, que es el año de la implementación. Comentarles que el sector de electrificación, representado por Coneléctricas como consorcio, junto con COPE Lesca, COPE Guanacaste, COPE Alfaro Ruiz y COPE Santos, son las cinco primeras cooperativas que ya hoy están implementando la herramienta. Y en un mes estaremos presentándoles a todos los resultados como sector para visibilizar el gran aporte que hace el sector cooperativo de electrificación a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya esas cinco cooperativas la están utilizando. Entonces, lo que esperamos es el día de hoy que más cooperativas se sumen a los próximos grupos que estaremos abriendo para que también apliquen la herramienta y se comprometan a medir y comunicar el aporte que hace su cooperativa a los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante, Florella. Muchas gracias, Jenny. Ok, entonces, estando ya en la fase tres de implementación, vamos a profundizar sobre las características de la herramienta. Primero que todo, queremos comentarles que hicimos un proceso de priorización fundamentada, que fue un proceso de priorización sectorial, es decir, para todo el sector cooperativo, no solamente para cada una de las cooperativas que participaron del plan piloto, sino que tratamos de evaluar cuáles eran los ODS más pertinentes para una cooperativa, tomando en cuenta los principios cooperativos y también cuál es el aporte que las cooperativas realizan al desarrollo sostenible. Mucho de lo que vimos ahora en el video. Entonces, sabemos que las cooperativas son actores en economía, por supuesto, ¿verdad? Ustedes crean oportunidades de empleo, pero también de acceso a diferentes productos y servicios, como por ejemplo, vivienda, electrificación, alimentos, o sea, hay una serie de servicios y de productos a las que las personas de todos los estratos y de todas las características sociales pueden tener acceso gracias al modelo cooperativo. Por otra parte, tenemos que las cooperativas también tienen un aporte social porque brindan protección y seguridad y, por supuesto, que contribuyen a esa igualdad, a la actividad y a la justicia social. Y, por supuesto, que también son actores ambientales porque desde el principio cooperativo, desde los principios cooperativos, se han establecido que van a desarrollar sus modelos de negocio con una atención especial por sus impactos ambientales, un cuidado de la naturaleza y de los recursos naturales que necesitan para poder realizar sus actividades. Entonces, teniendo estas tres contribuciones claras, fuimos analizando las diferentes contribuciones específicas para ver los ODSs pertinentes. Por ejemplo, en protección del ambiente, las cooperativas tienen una contribución con el ODS 12 y el 13 de acción por el clima, en mejora en el acceso a productos y servicios esenciales. Aquí identificamos ODSs como el 10 de reducción de las desigualdades o, por ejemplo, como el de igualdad de género. Y algo importante es que en este, puntualmente, que tiene que ver con acceso a productos y servicios, es donde principalmente vamos a ver indicadores sectoriales. Es decir, indicadores por actividad económica, como es el caso del ODS 7 de energía, que es muy propio del sector de electrificación, o el ODS 2 de hambre cero, que es muy propio del sector agroindustrial. En crecimiento económico y generación de empleo, tenemos el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Además, el de fin de la pobreza e igualdad de género. En educación y formación, que es un principio cooperativo, tenemos educación de calidad, que es el ODS 4, y en promoción de las alianzas, por supuesto, que también es un principio cooperativo, la cooperación entre cooperativas, el ODS 17. Entonces, a partir de este análisis que hicimos con la construcción de la herramienta, tenemos entonces una herramienta que, ya en concreto, es una herramienta en Excel que está diseñada para que ustedes puedan completar con periodicidad anual. Vamos a tener 40 indicadores generales sobre los 10 ODS priorizados, pero además, como les decíamos, tenemos indicadores específicos por sector. En este momento se han desarrollado indicadores específicos para electrificación, agro y ahorro y crédito. Si ustedes estuvieran en un sector diferente a estos, de igual manera tienen 40 indicadores generales con los que pueden presentar su contribución de una manera más general y pueden complementar esta herramienta con otros reportes en el que ustedes tengan proyectos muy específicos. Y, de todas maneras, para nosotras esto es un proceso de mejora continua, y seguimos identificando también nuevos sectores y nuevas cooperativas que a través de su participación nos puedan aportar sugerencias y recomendaciones de cómo puede mejorar la herramienta. Estas métricas están alineadas con el balance social. Para los que han completado esta herramienta, se les va a facilitar mucho porque realmente hemos buscado que las métricas sean similares en la mayoría de los casos o por lo menos que estén muy cercanas para que el proceso de llenado sea más sencillo. Y también, si ustedes llenan otros reportes, por ejemplo, que tengan algún reporte GRI o incluso un reporte de bandera azul o de carbono neutro, si participan de alguna otra certificación ambiental o social, todas esas métricas les pueden ayudar para llenar esta herramienta porque hemos buscado que sean métricas también muy alineadas con estos marcos de referencia nacionales e internacionales. La mayoría de los indicadores son cuantitativos. Buscamos, pues, cifras. Sin embargo, la herramienta considera indicadores descriptivos porque cuando hablamos de aporte al desarrollo sostenible no nos podemos quedar solo en el número. No nos podemos quedar solo en que ustedes ofrecieron cinco o diez, cinco mil, ¿verdad? becas o millones de colones en aporte a la educación, por dar un ejemplo, sino que queremos también que ustedes puedan presentar información de cuáles son los programas a través de los que llegaron a este número, quiénes son las personas beneficiadas, cuáles eran las características de esta población. Tenemos una sección de plan de trabajo que, como les decía Jenny, es la que más nos parece innovadora en la herramienta, de la que más nos sentimos orgullosas con esta actualización que se hizo porque realmente trae esta herramienta a los estándares más nuevos con respecto a integración de los ODS y le permite a las cooperativas impulsar un cambio dentro de su propia gestión sostenible. Y, por último, esta herramienta se acompaña de una guía para cómo elaborar los informes porque esto es un Excel, ¿verdad? Es un Excel que tal vez sea un poco aburrido o no sea la mejor herramienta para colocar en una página web o, por ejemplo, para colocar en un informe para sus asociados. Entonces, hemos complementado esto con una guía donde les va a dar algunos consejos y recomendaciones para convertir esto en documentos de comunicación mucho más atractivos para sus partes interesadas. Bueno, además de la herramienta, ¿verdad? Además del Excel, este año, que es el año de implementación, estamos poniendo a su disposición a través de esta alianza entre la DGRV e Infocop un programa de implementación que es al que los estamos invitando a postularse el día de hoy. Este es un programa intensivo porque son siete semanas en que vamos a trabajar de forma grupal e individual para que ustedes puedan completar la herramienta. Aquí vamos a tener espacios de capacitación sobre los ODS, después vamos a tener espacios de capacitación grupal sobre la interpretación de la herramienta, pero además tenemos espacios de asesoría individual o de coaching donde a través de los consultores, de Evo Consultoras y de la participación también de la DGRV y del Infocop vamos a poderles ir guiando en cómo implementar esta herramienta dentro de sus cooperativas. Entonces es un proceso intensivo, lo es, pero realmente es una oportunidad para todas las cooperativas porque en siete semanas van a tener el acompañamiento, la herramienta y todo de verdad el conocimiento que nosotras hemos adquirido en este tiempo puesto a su disposición para que puedan completar la herramienta y finalizar con estos beneficios o estos grandes entregables que tendrán del proceso. Entonces, después de siete semanas, ¿qué va a tener la cooperativa? Primero va a tener personal capacitado sobre la Agenda 2030 y sobre el rol de las cooperativas ante los desafíos del desarrollo sostenible. Va a tener acceso a esta herramienta en la que va a poder consolidar todos los indicadores relevantes sobre su contribución a los ODS. Va a tener orientación técnica personalizada para desarrollar el plan de trabajo con acciones concretas para aumentar su compromiso con los ODS y también va a tener orientaciones sobre cómo comunicar este compromiso con los ODS a sus públicos de interés. Entonces, de nuestra parte, hemos puesto todo el empeño en diseñar una metodología para este plan de implementación que sea muy accesible, que los acompañe y que les permita avanzar de forma acelerada en sus compromisos a los ODS. Ya estamos desarrollando un primer grupo de implementación y estamos muy satisfechas con los resultados que tenemos hasta el momento y con la forma en que las cooperativas han podido integrar esta herramienta dentro de sus actividades. Entonces, los invitamos. Le doy la palabra a Jenny para que les cuente un poco cuáles son los requisitos y los lineamientos en el uso de esta herramienta, pero desde ya los invitamos a que postulen a sus cooperativas y que se animen a unirse con nosotros a este movimiento global ante los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Bueno, como dice Florelli, ahora vamos a comentarles cuáles son esos requisitos para participar del proyecto. Recordarles que quienes tengan consultas, por favor, anotarlas en el chat. Vamos a tomar nota, también anotar el nombre de la cooperativa para que una vez que finalicemos les vamos a estar contactando para resolver también y ampliar su, resolver sus dudas y ampliar con más información. la que sí. Bueno, comentarles que la herramienta estará disponible de manera gratuita, pero parte de parte, básicamente de las cooperativas, lo que nosotros esperamos es un compromiso por parte de ustedes. Eso es lo más importante para poder sacar el mayor provecho a la metodología y el proceso que ya hemos estado trabajando. Es muy sencillo el proceso, la cooperativa al menos tiene que tener dos años de estar de fundación, estar al día con sus obligaciones como empresas cooperativas y también un componente importante es la firma de aceptación de un documento que hemos llamado los lineamientos de implementación. Este es un documento que vamos a estar entregando a la gerencia de las cooperativas que tengan interés en participar para que lo revisen. En estos lineamientos están especificados los compromisos y las responsabilidades que esperamos la cooperativa cumpla durante todo el proceso para nosotros desde el Infocopy y de GRV poderles dar el debido acompañamiento. ¿La que sigue? parte de estos lineamientos que les decía que a nivel de gerencia se les va a estar entregando se los voy a comentar a continuación. Esos son solo algunos documentos un poco más extensos pero esos son los más relevantes. Ahí van a encontrar que va a ser necesario manifestar el compromiso de la alta dirección con los objetivos de desarrollo sostenible también un punto importante es el nombrar a una o dos personas dentro de la cooperativa con disponibilidad de tiempo y conocimiento de la cooperativa que tengan acceso a la información porque ellos van a ser las encargadas del llenado de la herramienta y llevar todo el proceso de capacitación. Entonces también tienen que tener disponibilidad para participar en el proceso donde esperamos que sean al menos siete semanas de implementación. También un punto para nosotros sumamente importante que está ahí estipulado es el compromiso de la cooperativa de compartir los resultados con nosotros porque parte del proyecto la BGRU tendrá cargo elaborar reportes consolidados a nivel sectorial y también a nivel nacional así como generar publicaciones y materiales de comunicación externa sobre el proyecto. Necesitamos nosotros también tomar esa información actualizada para comunicar a todas las partes externas cuál es el aporte que hace el sector cooperativo en Costa Rica. Vamos a estar haciendo datos actualizados que estamos muy necesitados de ese tipo de información. Entonces la BGRU va a procesar esos datos no a nivel individual nosotros nos vamos a encargar de procesar datos y reflejar informes a nivel sectorial y como sector cooperativo y también uno de los compromisos más importantes que esperamos de la cooperativa es el que trabaje en un plan de acción no se queden solo en la lista del reporte de indicadores sino que apliquen al último componente que es realizar ese plan de acción y ese plan de compromisos. La siguiente. Ahora bien por parte de la BGRU nosotros otorganemos el derecho de uso de la herramienta sin costo la BGRU y el Infocop pondrán a disposición de la cooperativa un equipo técnico asesor encargado de dar seguimiento capacitación también acompañamiento del proceso durante este año 2023 y esperamos que la cooperativa pues se mantenga activa en el proceso. para nosotros poder dar ese acompañamiento también confirmarles que la BGRU brindará soporte informático a la herramienta ODS-COP de manera remota durante todo el periodo 2023 al 2025 y entregará a la cooperativa las debidas actualizaciones y mejoras que se le vayan incorporando durante todo este periodo sin costo. La herramienta ODS está habilitada para trabajarse para los próximos tres años pero como todo proceso de mejora continua si identificamos opciones para completar la herramienta todas esas actualizaciones se las vamos también a estar entregando a las cooperativas que este año ya empiecen a implementar. Ahora sí ¿cuáles son los siguientes pasos? Ya para ir terminando ahora que ya tienen toda la información de la herramienta ODS-COP les voy a comentar cuáles son estos pasos como les había comentado ya el día de hoy hay cinco cooperativas del sector electrificación me parece que ya cumplen un mes de estar aplicando la herramienta pero hoy vamos a abrir el periodo de postulación para conformar dos nuevos grupos que estarán integrados por diez cooperativas para que apliquen la herramienta entonces les invitamos a todos los presentes a postular a su cooperativa todas las cooperativas que tengan ese interés de trabajar indicadores alineados a los ODS y reportar también su contribución les invitamos entonces a postularse tendremos el periodo de postulación abierto del veintiséis de julio al nueve de agosto a partir de hoy y hasta nueve de agosto luego del diez al veintitrés de agosto haremos la selección formalización y la inscripción con las cooperativas interesadas y que cumplen con los requisitos para que en los meses de septiembre y octubre que serán los meses en que estaremos ya trabajando propiamente la herramienta con el equipo técnico asesor que vamos a estar acompañándolos en toda la capacitación y llenado de herramienta y demás entonces reiterarles del veintiséis de julio al nueve de agosto va a estar el periodo de postulación del diez al veintitrés vamos a hacer el periodo de formalización con aquellas cooperativas que van a estar dentro de este grupo dos y tres que estaremos abriendo pero en el mes de septiembre y octubre es cuando vamos a estar implementando la herramienta con nuestro acompañamiento todas las cooperativas inscritas les daremos el respectivo seguimiento para hacerlas incluyendo en uno de estos grupos de aplicación de ser posible este año si la demanda es mucha lo que vamos a hacer es ir trabajando con las cooperativas que no vayan a poder ingresar igual vamos a estar atendiendo las este año para preparar todos los detalles para que ingresen en los grupos de aplicación para el primer trimestre del año dos mil veinticuatro pero todas las postulantes este año vamos a estar en contacto directo con cada una de ustedes la siguiente Jenny si me permite acá porque hay una pregunta en el chat yo las estoy respondiendo pero hay una que me gustaría responder para todos porque tal vez varios se la están preguntando y es de Luis Sánchez de Copa Libertad que nos dice que le queda la duda de si va a hacer una reunión virtual por semana ahora cuál va a ser el tiempo de estas siete semanas que tienen que dedicar a implementar la herramienta entonces para ser un poco más específica efectivamente durante estas siete semanas tenemos sesiones virtuales que son grupales en algunos casos y en otros casos individuales entonces al menos tienen que destinar dos horas a la semana para conectarse a estas reuniones pero además recuerden que tienen que dedicar tiempo para hacer el completado de la herramienta ¿verdad? porque estas sesiones son de capacitación para evacuar dudas para revisar el avance y pueden ser sesiones de trabajo también pero así como en las clases de la universidad que le dicen a uno bueno este es el tiempo de clase y este es el tiempo de extra clase pues sí considerar que hay tienen que tener disponibilidad de tiempo yo pensaría que tal vez unas cuatro horas entre las dos personas a la semana para que puedan avanzar sobre todo en coordinar internamente esa información porque por más que ustedes tengan muchos datos de la cooperativa es difícil que puedan tener todos los datos que va a solicitar la herramienta entonces requiere muchísima coordinación con otras áreas de la organización pero es totalmente posible factible y sobre todo estamos dando el espacio que sean dos personas porque eso aligera un poco la carga y los permite también dividirse y pues llenar cada uno tal vez o cada una el área que sea de su mayor interés o de su mayor conocimiento entonces en resumen sí son dos horas a la semana que tendrían que estar en estas sesiones sincrónicas o sea sesiones en vivo individuales o grupales además del trabajo pues que les requiera completar la herramienta muchas gracias por la consulta gracias también reiterarles que la presentación va a estar disponible en el facebook del infocop para que la puedan consultar cuando así lo requieren y igual pueden contactarnos a nosotros directamente y como dice Florelli ahí quería reiterarles antes de postularse recordar algunos de esos compromisos es importante que designen al menos dos personas no una sino dos porque eso va a facilitar cumplir todo el proceso la idea es que aprovechen el tiempo y acompañarlos durante el llenado por eso nosotros tenemos y se les va a estar compartiendo una metodología que es lo que decía Florelli hay semanas que estaríamos trabajando de manera grupal todos los participantes sesiones de dos horas pero también les vamos a estar dando acompañamiento individual para resolver dudas propias de la cooperativa en el llenado de la herramienta para nosotros también es importante recordarles que es importante recibir de ustedes el compromiso de tener acceso a los resultados no a la información de llenado es a los resultados porque hay información también privada y sensible de la cooperativa que eso se respete y lo manejan ustedes nosotros lo que tenemos interés es en los resultados de ese aporte y los resultados del plan de trabajo y los resultados de los compromisos que ustedes definen para el siguiente año de manera que nosotros empecemos a comunicar el aporte que hace el sector cooperativo y ya ahora sí les compartimos como la última diapositiva un código QR y también aquí le pido también al compañero del InfoCo a Diego para que nos comparta el link donde ya está disponible el enlace para que las cooperativas se postulen de igual manera va a estar disponible en las redes sociales del InfoCo se los vamos a estar compartiendo el link a los correos electrónicos que ustedes utilizaron para inscribirse a esta sesión informativa y ahí les queda disponible también mi correo electrónico y el número de teléfono de la EGRV si tuvieran dudas durante estos próximos días me parece ajá ahí está Diego ya lo les acaba de mandar el link donde está posteado la información para que ustedes postulen a la cooperativa esa información básica que se les estará pidiendo y nosotros les vamos a estar contactando para dar el respectivo seguimiento entonces ya para finalizar comentario bueno nos quedan menos de siete años para llegar al 2030 entonces es momento de acelerar el paso de delimitar el enfoque y trabajar con más determinación en los ODS que podremos aportar más como cooperativistas y principalmente comunicar nuestra contribución para que nuestro aporte sea contabilizado por ejemplo ante instancias como el Mideplan y la Secretaría Técnica de ODS de Costa Rica y visibilizar ante nuestra base asociativa y ante todos nuestros públicos de interés el gran aporte que hace el sector cooperativo no sé si no han salido preguntas entonces aquí les dejo el código QR ahí está el link ya siendo las diez de la mañana que les habíamos convocado una hora daríamos por concluida esta sesión informativa del proyecto de SECOP para el InfoCOP y la de GRU es muy grato tenerlos a ustedes esta mañana y que mostraran interés en conocer el proyecto que en Alianza estamos ejecutando este año 2023 muchas gracias por la atención y que tengan todos un provechoso día seguimos disponibles a ustedes en caso de que tengan consulta en los siguientes días que les dejo a ustedes nos vemos en los siguientes días